Hola, muy buenas a todos, hoy vamos a hacer el análisis de la cantidad de pelos de gato que tengo del S10e, les voy a ir contando, pasando el día, cual fue mi experiencia con el S10e, que lo tengo por acá la verdad que, nada, justo ahora, que tal, estoy peleando con la gente de Wallah porque hice una carga hace como 4 horas hice una carga hace como 4 horas y todavía no se acreditó y la verdad que ya me está preocupando porque generalmente lo hacen en menos de una hora, así que vamos a ver que tal, pero bueno, después les cuento que tal es el servicio de chat de Wallah vamos a hacer el análisis del S10e, les voy a ir contando, nada, hice una listita de cosas de las que hablar y vamos a ver que les voy a ir contando, como pueden ver le puse la funda original, la Samsung negra a usar el teléfono es azul, queda bastante lindo, así que, bueno, vamos a ver que tal bueno, arrancamos, ah, primero me están contestando desde Wallah, a ver si miran la solución ahí la avisé, bueno, me preguntan, si le hice una cuenta a mi nombre, obviamente, hice una cuenta a mi nombre y desde el BBVA y desde el macro, hice dos por las dudas, ninguna entró, vamos a ver que pasa con eso pero bueno, arranquemos con el análisis, hablando del diseño, la verdad que es un teléfono hermoso no tengo nada para decir en contra del diseño, es muy pero muy bonito, sobre todo este color azul la verdad que si eligen un color llamativo, creo que queda más destacable que el negro o el blanco que si bien son muy lindos, este azul por ejemplo a mi me encanta y no soy muy de los teléfonos de colores siempre elegí el negro, 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 pero en este caso me separé un poco de lo normal y no me arrepiento para nada, queda muy pero muy bonito, sobre todo los detalles, por ejemplo en los costados tenemos el cromado que tiene, como que tiene un pequeño tinte azul, entonces queda muy lindo también el sensor de huellas, que ya voy a hablar más adelante de eso así que en diseño no tengo nada para decir, lo que sigue un poquito voy a hablar más adelante de la pantalla, que tengo unos pequeños detalles con la pantalla que ya aclaré que incluso en mi lista de cosas lo siguiente es la pantalla la pantalla es una pantalla de 5,8 pulgadas, creo que el tamaño es perfecto me hubiera gustado un teléfono todo pantalla y sinceramente hubiera preferido la solución de la gota por ejemplo como en el Samsung A50, pero bueno, tenemos ese circulito molesto y como pueden ver por ejemplo en esta aplicación, nos ocupa, o sea, no tiene mucho sentido la barra de notificaciones se hace más larga, no realmente encuentro sentido por lo menos en este modelo por ahí, en el S10, en el S10 Plus no lo probé pero no se nota tanto, no tanto problema, pero en este caso la verdad que molesta que tenga el agujerito ahí en el medio, vuelvo a repetir, me hubiera gustado más un borde de gota y nos ahorramos varios problemas por ejemplo, que el borde superior, como pueden ver, no es simétrico con la línea que tenemos a los costados es decir, tenemos dos bordes finitos a los costados, uno un poco más ancho arriba y otro bastante más ancho abajo, que bueno, de última el de abajo no molesta e incluso también ayuda por el hecho del agarre, ¿no? de no tener toques accidentales, así que en ese sentido lo entiendo pero la verdad que el agujero no era la solución para mí, por lo menos en este modelo tamaño y resolución, sí, 5,8 pulgadas, como ya les dije, resolución Full HD Plus, creo que se llama nada, no van a notar diferencia, a ver muchachos, basta con el tema de las pantallas de decir Full HD, 4K, ya creo que hubo pruebas 4K, me acuerdo, en su momento Sony y la verdad que no hay diferencia a los ojos, la pantalla está espectacular y como todos sabemos Samsung ha sido de las mejores pantallas, así que no hay problema después tenemos la cámara de fotos, voy a hablar rápidamente porque ya hice dos videos previos vayan a verlos, dejo los links abajo, hice uno sacando fotos de noche y otro fotos de día en ambos, la verdad que las fotos son increíbles, lo comparé con el iPhone X por ejemplo y gana en varias situaciones y en otras situaciones pierde, pero bueno, estamos ante los dos gama alta de las mejores empresas personalmente para mí, Apple y Samsung así que tenemos una cámara sabladísima, lo que a mí más destaco de la cámara la cámara frontal, para mí que hago vlogs, la verdad que hacer así con dos toques y ya poder estar grabando en 4K a 30fps o 1080 a 60fps con una calidad excelente porque la verdad que habrán visto los videos, si se van a hacer esos links la calidad de la cámara es espectacular en las dos, tanto en la frontal como en la trasera en la trasera incluso tenemos 4K a 60fps y 1080, creo que llega a 120fps si mal no recuerdo pero bueno, de última pondré algo acá abajo sistema operativo es el siguiente punto que tengo acá en mi lista de recordar no hay mucho para hablar, tenemos como siempre la capa de personalización de Samsung nueva por así decir, le pido los comprobantes por favor uy dios, ahora ya te lo mando ah sí, me dejan juntar archivos, bueno estoy ahí chateando en el medio del análisis pero bueno, por ahí a algunos les sirve también si tienen algún problema en Wallah de paso les aclaro esto lo que tienen que hacer es ir a perfil, digamos para si alguno quiere hacer un este ya lo tiro ahora si alguno necesita ir al chat van a perfil acá arriba es bastante complicadito y acá abajo van a tener chat con Wallah el tema que quieran y van a poder chatear con la gente de Wallah si tiene algún problema seguimos, vamos con el tema del sistema operativo sí, tenemos Android, la última versión, 9.0 tenemos la capa de personalización Samsung UI si mal no recuerdo si dice así nada, me gusta mucho la verdad que yo solía cambiar a lo que es el launcher este, el más conocido le voy a poner acá abajo dios, creo que hasta lo tengo instalado lo usé un ratito y dije no, la verdad que está tan buena que me quedo con lo normal como pueden ver yo lo tengo simplemente bien limpio me gusta ver el fondo de pantalla me gusta ver una linda imagen de fondo que la voy cambiando siempre pongo playas, cosas con sol porque vivo en el fin del mundo y como pueden ver tengo un plugin de un... no, un widget mejor dicho de un calendario la verdad que queda bastante lindo no molesta y me ayuda para ciertas situaciones después deslizamos para arriba desde cualquier lado de la pantalla y ya tenemos el sistema con los iconos y la verdad que yo, bueno yo lo tengo organizado en pantallas con las diferentes temáticas por así decir de las aplicaciones y la verdad que, nada estoy muy contento con el sistema operativo con Samsung UI así que ninguna queja por ese lado bueno, esta es la parte que más se oye de la nieve lo pueden ver si tiene un barro es muy, muy agradable sobre todo para los zapatillos pero bueno se descongela obviamente miren eso no resbalarme yo y matarme pero bueno, ahí pueden ver los... un miércoles se llaman esos tozos de punta y son un peligro tienen que sacarlo pero bueno parece que a esa gente le gusta vivir al máximo que les iba a decir bueno, vamos a seguir con el análisis el tema es el siguiente o mejor dicho el siguiente tema es la memoria RAM si mal lo recuerdo si, la memoria RAM y fluidez en cuanto a eso no hay ningún pero ningún tipo de problema o sea ya estamos en un nivel donde bueno, obviamente tenemos 6 GB de RAM pero ya estamos en un nivel donde en la gama alta es muy raro que tengamos problemas de fluidez sobre todo Samsung bueno, todas recuerdan cuando le decían laxum laxum lo le decían, sí por el tema de la capa de personalización que utilizaba pero ya no lo hace más ahora está usando Samsung UI y la verdad que mejoró muchísimo primero pasando de TouchWiz a no me acuerdo como se llamaba y después a este o TouchWiz fue el anterior a a Samsung UI pero bueno la verdad que nada ningún tipo de problema con el teléfono 100% fluido obviamente tenemos el Pixel por ejemplo y el OnePlus en las primeras posiciones no sé en cuánto fluidez creo que el OnePlus primero pero el S10 la verdad que era tercero tranquilamente no creo que haya otro teléfono más rápido que ese o más fluido y no sé si me había pasado alguien me había visto con la cámara y de hecho es así liando los manos a la cámara igual la verdad que me gusta hacer esto de los vlogs así y que la gente de este pueblo se acostumbre bueno en un cambio total de eventos en el momento y creo que lo voy a tener que poner el título porque fue bastante gracioso se me cambió de escena se me cayó la cámara para atrás golpeó el lente y murió el lente así que en este momento no está haciendo autoenfoque lo único que o sea quedó trabado así que quedó el enfoque más o menos a la distancia que estaba grabando que creo que es esta así que nada me va a servir para hacer videos así o no sé pero igual justo es como un mensaje de arriba porque venía pensando hoy ahora estoy por ir el fin de semana a Buenos Aires voy a grabar voy a hacer un videito y venía pensando tengo que cambiar la FUSHIP la XT10 que es esta que está grabando en este momento por una Canon tengo que cambiar por una Canon porque es una cámara más de vlogging tenemos la pantallita es mucho más resistente esta es como que te da esa sensación de que una caída como la recién y algo muere y en este caso murió el lente igual fue una caída completamente nada fue un metro o sea un metro y medio que no sé si alguna cámara resistiría eso pero bueno venía pensando en cambiarla y creo que esto es como ya diciendo dale Flaman cambiala igual el lente nada no lo puedo vender así pero bueno vamos a ver qué pasa vamos a lo nuestro vamos a terminar con el análisis del S10e así que dejémonos de penas la verdad que me quedó un video bastante largo entretenido creo lo último que hablamos fue la memoria RAM y la fluidez como ya les dije el teléfono anda perfecto es un 10 en ese sentido después tenemos el tema del desbloqueo yo actualmente estoy usando el desbloqueo facial combinado con la huella dactilar y la verdad que el resultado es excelente no sé o sea lo tengo bloqueado ¿no? pum ya desbloqueo es archi mega rápido está mostrando ahí ¿no? tú que a veces uno lo hace ven o sea ya la huella funciona perfecto y en el peor de los casos a veces que lo hago muy rápido lo que sea o tengo el dedo mojado con solo apretar el botón ya ahí me vio ya me reconoció el candadito se desbloqueó listo uno de los dos funciona rapidísimo uno de los dos va a funcionar y ninguno en ningún momento nos vamos a quedar sin el teléfono sin desbloquear salvo ponerle que tengas el dedo mojado y sea de noche también vos querés todo muy de noche ¿no? porque incluso de noche llega a escanear muchas veces la cara pero tarda un poquito más o a veces no lo logra hacer porque obviamente como juega nada más con la cámara no tiene un sensor 3D como ese que tiene el iPhone y que se yo que te escanea todo en ese sentido nada puede llegar a fallar pero es muy pocas veces así que el desbloqueo es otro 10 la verdad que es perfecto tema de puertos como ya sabrán tenemos USB-C incluso podemos comprar el cable USB-C a HDMI lo conectamos a un monitor y ya tenemos una especie de computadora por así decir así que eso está muy bueno este puerto sirve no solamente para eso sino para obviamente carga rápida y después también tenemos algo que hace se viene perdiendo últimamente que es el jack 3.5 en ciertas situaciones está bueno tenerlo así que creo que es algo que debe mantenerse por el momento yo actualmente estoy usando los iPods como pueden ver lo vine usando con mi iPhone como el iPhone se tuvo que ir por temas económicos lo estoy usando con el Samsung y la verdad que también el funcionamiento es perfecto está muy bueno lo único que me gustaría sería tener el 2 para poder hacer esto y cargarlo pero bueno no son el 1 este así que es un detallecito que tengo ahí dando vueltas en cuanto a auriculares uso esto los que vienen son unos blanquitos suenan bien normal nada son para zafar o por si alguno no tiene auriculares la verdad están buenos pero bueno si no también tienen los Redmi que los voy a manager dentro de poco los Redmi AirDots que son auriculares como estos inalámbricos super baratos así que pronto se viene análisis de eso y después tenemos parlantes y extras y batería parlantes tenemos como ya sabemos como en el S9 tenemos salida por abajo y por acá arriba entonces para ver videos y jugar está super cómodo lo único por ahí si jugamos tenemos que poner la mano de una forma extraña de este lado para no tapar el parlante pero la verdad que está muy bueno el sonido se escuchan muy fuerte los parlantes no voy a hacer una prueba porque la verdad no encuentro el sentido de la gente que hace videos haciendo pruebas de audio porque a ver todo depende de donde estás viendo el video del micrófono que usaste no tiene mucho sentido pero bueno nada allá allá tú extras que extra le puedo encontrar a este no, ninguno nada, carga inalámbrica si, carga inalámbrica no lo usé ninguna vez encima tiene 3000 mAh ahora voy a hablar de la batería pero el único extra así importante que trae como llamativo es una carga de que podemos poner cosas así y cargar para auriculares sería cómodo si tuvieras los AirBots AirDots no Air... AirBots ahí está AirBots los de Samsung por ahí sería cómodo para hacer esto y cargarlos pero como los tengo es la única función que le encuentro no voy a cargar otro teléfono con este porque se me va a morir más rápido y ahí llegamos al punto más bajo de este Samsung que es justamente la batería la batería me está durando entre 4 y 5 horas de pantalla 5 horas y media en lo ideal y sinceramente lo siento que es poco creo que tranquilamente podrían haberle emitido más 1000 Ah creo que 3000 si mal no recuerdo no sé, un poquito más ancho no me hubiera molestado a mí personalmente por ahí otros sí pero yo creo que un poquito más ancho hubiera sido mejor con tal de tener más batería porque a ver tenemos menos pantalla tenemos todas las condiciones tenemos una pantalla con menos resolución tenemos todas las tenemos todo el ecosistema para que tengamos una buena batería pero lamentablemente no la tenemos creo que 5 horas de pantalla hoy en día es poco sobre todo no sé por ahí yo estoy muy quisquilloso porque vengo de tener el Samsung A50 ese grandote que probé la otra vez y me duraba 7 o 8 horas de pantalla creo que ese es el 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 ¿cómo se dice? las horas exactas que podemos que necesitamos en un teléfono son 7 y 8 horas entre 7 y 8 horas de pantalla ¿por qué? porque en el peor caso de un día largo donde no sé salimos de juego a la noche nos va a aguantar en este caso no a las 9 de la noche ahora por ejemplo son las 6 y media de la tarde ya los recargué hace un rato un poco en el en la superficie esta ¿cómo se dice? el cargador inalámbrico ya lo estuve cargando un poco y todavía me quedan 20% o sea ahora le voy a tener que poner un rato más yo media trabajo a las 8 así que bueno en ese tiempo ya va a cargar suficiente como para poder estirarlo bastante pero nada le doy un uso de cualquier persona normal hoy en día mucho muchas redes sociales sobre todo una persona que trabaja con redes sociales como yo está bien entiendo que lo uso bastante y que no es un uso por ahí normal a otra persona no sé yo creo que sí creo que una persona de mi edad usa el teléfono este tiempo pero bueno creo que 5 horas es poco pero bueno nada eso es cuestión de cada uno lo mínimo que me ha durado son 4 la verdad que fue lamentable como que dije miércoles 1 o 2 de la tarde tener que andar cargando un teléfono es bastante patético pero bueno en un día normal me aguanta todo el día hoy fue justo un día especial porque ando a 1000 y bueno por eso no me llegó ya estamos 20% así que esa ha sido mi experiencia con el S10e en resumen me ha gustado muchísimo creo que es un teléfono que me va a quedar si pudiera lo cambiaría por un XR por un iPhone XR ¿por qué? porque voy a tener más batería y no tendría ese notch horrible ese agujero horrible prefiero el notch entonces sinceramente si pudiera lo cambiaría por un XR si no llego a lograr ese cambio estoy contento es un buen teléfono tenemos la mejor cámara del mercado o una de las mejores de las tres mejores puedo decir tranquilamente digamos que están iPhone, Pixel y este están ahí arriba los tres entonces la verdad que tener la mejor cámara para una persona como yo que le digo usa muchas redes sociales y tener Android que es un sistema súper personalizable es súper cómodo la pantalla es excelente se ve súper bien salvo por ese agujero vuelvo a repetir entonces la verdad que el teléfono en sí está buenísimo me quedo flojo con la batería pero bueno tengo una batería extra externa que después les voy a comentar les voy a hacer un videito al respecto de Samsung que también es de 3500 mil amperos 5500 entonces tengo una carga y media si 5500 tengo una carga casi dos cargas tengo del teléfono y bueno con eso puedo aguantar todo el día tranquilamente pero no sería lo ideal lo ideal sería que el teléfono dure 7 o 8 horas y yo estaría feliz de la vida bueno eso es todo el video del día espero que les haya gustado nos vemos mañana con otro videito y bueno nada espero sus consultas sus dudas sus puteadas lo que sea ahí abajo no olviden de seguirme en mis redes sociales tengo instagram arroba leandro ribielo y facebook arroba leandro no barra leandro ribielo y listo me pueden seguir en esas dos redes sociales y en twitter arroba leandro ribielo ahí está hay una más eso es todo hasta la próxima postdata algo que me olvidé de comentarles por último todavía no tengo respuesta de cual hice una carga a las 9 de la mañana son las 6 de la tarde ya 6 y media de la tarde todavía no se acreditó le hice una transferencia desde mi cuenta bancaria y nada me está metiendo en un quilombo bárbaro porque me voy a tener que pagar si o si los emails de gsuit que viene a ser como la versión premium de gmail de clientes y no lo estoy pudiendo pagar por este problema y la verdad que es un tema importante entonces le escribí al chat llamaban dos veces las dos veces me dijeron no ya hicimos el reclamo es un problema de de acreditación lo estamos arreglando y no hubo respuesta la verdad que por ese lado flojo bola vamos a ver cómo termina pero nada lo quería aclarar por los dudas por si alguno se quedó con la duda de qué pasó